Muy buenos días Buenos días Buenas tardes, buenas tardes España, buenos días México, Latinoamérica Verónica en Instagram, un abrazo Loelao Bienvenidas, bienvenidos Todas, todos, todes Esto es un espacio inclusivo Bueno, buenos días, buenas tardes YouTube también y Spotify Silvia, un abrazo Vamos a por la Masterclass de los miércoles Hoy nos toca dedicar el miércoles, este espacio, estos minutos A la herida de humillación Bien, antes de comenzar con la Masterclass Te repito que si quieres saber exactamente qué porcentaje de cada herida emocional hay dentro de ti Bueno, pues en mi página web tienes cinco sencillos mini test Que duran aproximadamente un minuto y medio cada uno Que te van a dar el porcentaje exacto que tienes dentro de ti de cada una de las cinco heridas Te va a ayudar a entender, pues cuál es tu herida principal o cuáles son tus heridas principales Y que de esta manera, pues consumas mi contenido, el contenido de mi canal de Instagram, mi canal de YouTube o Spotify Pues en función de tus heridas principales, ¿no? Para que vayas al grano, para que me consumas de manera eficiente Como los coches ecológicos Bueno, es un placer tenerte siempre al otro lado Que lo sepas, que sin ti, pues este sueño mío no tendría ningún sentido Así que siempre estaré eternamente agradecido a tu compañía En cada Masterclass y en cada directo A lo largo de toda esta semana, la temática que estamos trabajando es 2023, es un año nuevo Y aún mi pareja sigue en mi cabeza Aún mi pareja no me lo puedo quitar de aquí dentro, ¿no? Me sigue martilleando todavía por aquí, ¿no? Entonces, vamos a enfocar esta temática de hoy a través de la herida de humillación La herida de humillación, si no la conoces, te la presento Un poco así, una radiografía rápida de esta herida Es la herida de la bondad excesiva Es la herida de la generosidad excesiva Es la herida donde yo doy a mis parejas sin límites Me entrego a mis parejas sin ningún tipo de límites ¿Y qué pasa? Pues que cuando yo me entrego a mis parejas sin ningún tipo de límites Pues entrego mi poder al otro por completo Entrego mi poder y claro De una determinada manera convierto al otro en un posible verdugo o verduga para mí Pero porque yo le estoy entregando sin límites Porque yo le estoy dando sin límites ¿Vale? Entonces el otro, si yo continúo mucho en esa relación Acabará siendo mi verdugo o mi verduga ¿Por qué? Pues porque yo estoy renunciando a todo mi poder ¿Por qué? Porque no me estoy priorizando Estoy más disponible para los demás Estoy disponible para satisfacer las necesidades de los demás Y para cubrir las responsabilidades de los demás Que me olvido de las mías Y me dejo para lo último ¿Vale? Y entonces es como que Cuando todos y todas se sientan a comer en la mesa Pues yo como el último Me dejo como Como que pierdo un poco la dignidad ¿No? Desde esta herida Me enfoco tanto en satisfacer y en cubrir las necesidades del exterior Que pierdo mi dignidad Y evidentemente Esta herida Está representada por una culpa interna bastante grande Una culpa interna Un sentimiento de autovergüenza Un sentimiento pues un poco de ser indignos De ser indignas ¿No? Si realmente hacemos lo que nos da la gana ¿No? Entonces cuando intentamos hacer lo que nos da la gana Viene como ese juez interno Que llevamos dentro Y nos dice No, no Estás siendo muy egoísta Estás siendo altamente egoísta Entonces no puedes hacer eso Y ahí te viene la culpa ¿Vale? Y esa culpa es tu perdición ¿No? Porque a través de la culpa sucumbes A cualquier petición externa de tus parejas O de cualquier vínculo o entorno en el que te muevas Claro Si tú durante mucho tiempo Alimentas este rol excesivo De dar, de dar, de dar, de dar En la pareja Pues claro Al otro lado La otra persona Pues también Se va a acostumbrar A todo eso ¿No? Si se lo das todo hecho Pues claro Si me lo das todo hecho Ya me acostumbro ¿Por qué? Pues porque no tengo que mover ni un dedo ¿No? Entonces en el momento en el que Tú te des cuenta de que Yo estoy en plan muy pasivo Esperando a que me lo hagas todo ¿No? En el momento en el que tú quieras mover ficha Y digas Bueno, bueno, bueno Aquí me estoy pasando Le estoy dando de más ¿No? Voy a dejar de darle Yo ahí voy a reaccionar Porque yo estoy ya en modo egoísta Yo estoy en modo Solo quiero recibir Solo quiero chupar teta ¿No? Entonces en el momento en el que tú muevas ficha Y cambies Yo ahí voy a reaccionar Y te voy a manipular ¿Por qué? Pues porque me estabas dando muchas cosas Yo me he acostumbrado a recibir todas esas cosas Y me he empezado a comportar como un niño herido Como una niña herida Que solamente quiero recibir Y en el momento en el que me lo quitas Yo tengo que hacer alguna estrategia Para que tú me vuelvas a dar Lo que me estabas dando Porque hemos generado una especie de adicción Entre tú y yo Tú Te has vuelto adicta o adicto a darme Y yo me he vuelto adicto o adicta a recibir Cuidado No eres el culpable o la culpable de la adicción del otro ¿No? No eres el culpable o la culpable de las heridas del otro No eres el culpable o la culpable de las irresponsabilidades del otro ¿No? Pero sí que es cierto que con este rol Si lo sostienes durante mucho tiempo Pues vas a hacer que tus parejas Sean por completo niños heridas Y bueno, se comporten siempre desde su niño herido O su niña herida ¿No? Incluso te manipulen El grado más extremo De esta herida es que te encuentres con personas Pues altamente narcisistas Altamente egoístas ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque si tú les das tanto Si tú das tanto hacia afuera Al final Las personas te ven como una fuente de recursos Te ven como un objeto Te ven como eso que estás dando No eres tú una persona humana Eres lo que estás dando Si tú das dinero Pues no van a ver tu cara Van a ver dinero Si tú das Escucha Activa Si tú siempre escuchas las penas de todo el mundo Pues no van a ver una persona Van a ver ahí Una oreja que escucha ¿No? Ante la cual pues todo el mundo te va a vomitar Su Su mundo interno ¿No? Su parte emocional interna Dependiendo de la persona que tengas delante Pues Le darás una cosa u otra Pero esta herida es especialista en dar sin límites En dar sin ningún tipo de De medición ¿No? Es como Venga Me entrego al amor Esto es el amor El amor es sacrificio El amor es darlo todo Eso es Así es la visión del amor Que tiene la herida de humillación ¿No? ¿Por qué? Pues porque en el fondo Sí, tiene mucho amor Es una herida muy amorosa ¿No? Pero ese exceso de amor También se convierte en un amor tóxico ¿Vale? Porque no podemos amar de manera incondicional a nadie Porque una madre, por ejemplo No puede amar de manera incondicional a un niño o a una niña Bueno, sí que los puede, ¿no? Pero sería interesante que no los amase de manera incondicional Porque cuando tú amas a alguien de manera incondicional Lo consientes todo Lo pasas todo por alto No dices que no A nada Es como que te dejas llevar Te dejas llevar Y te vas metiendo en una espiral Y una espiral Y una espiral Que luego no hay salida Que luego ya sabes que te cuesta salir horrores Y si además Si tienes ese día de humillación Y ya te cuesta poner límites Imagínate Si te has metido en esa cárcel ¿No? De complacencia De ir siempre A satisfacer al otro ¿No? Cuando esto lo alimentas 5 o 6 años Pues claro El salir de todo eso es Súper difícil ¿Vale? Porque ya los dos Miembros de la pareja Habéis forjado Pues patrones muy adictivos El uno con el otro Y os estáis comportando Pues sois la droga El uno del otro ¿No? Entonces Es difícil salir de esa codependencia ¿Vale? ¿Qué es la codependencia? Pues esta parte Es una dependencia Que va en las dos direcciones Tú necesitas salvar Desde teoría de humillación Y el otro necesita O la otra necesita Ser salvado O salvada ¿Vale? Entonces Tú te sientes útil Ayudando al entorno Y el otro Pues se siente amado Constantemente Recibiendo ayuda ¿No? Entonces el otro Al final Te acaba necesitando En su día a día Porque le resuelves Muchas cosas ¿Vale? Head Bell Mind Un besito La día de humillación Va junto al síndrome Del salvador Correcto Salvadora Es el síndrome Del salvador La salvadora Es el síndrome Es el síndrome Un poco De la madre interna ¿No? Tanto si somos hombres Como si somos mujeres Nos comportamos como una madre ¿No? Una madre muy amorosa Una madre muy bondadosa Pues una madre muy Muy angelical También ¿No? Chandra 88 Pucela Ahí es cuando la gente Te habla por interés Correcto ¿Vale? Pero porque yo estoy Prestando mi oreja Demasiado Porque yo estoy Poniendo la oreja Siempre Entonces Si tú siempre Estás disponible Para Para Escuchar Los estados emocionales De todo tu entorno Pues al final Te vas a convertir Ahí en un saco De De emociones Que nadie está gestionando Que esas personas No están gestionando Pues tras estar entregando A ti ¿No? Las Las heridas de humillación Son muy empáticas Son esponjas Energéticas ¿Y qué significa esto? Pues que Absorben Toda la energía emocional De su entorno Porque tienen mucha empatía Y eso se queda contigo Absorbes Absorbes Todos los vacíos De tu entorno De tus parejas De todo Porque tienes mucha empatía Entonces Claro ¿Por qué Cuando rompemos Con una relación Desde la herida de humillación Cuando rompemos Con una relación Muy tóxica Donde ha habido manipulación Donde quizás Ha habido narcisismo Nos cuesta luego Recuperarnos tanto Porque la energía La herida de humillación Es muy esponja Y se ha quedado Con todos los vacíos Del otro Entonces Hay un periodo Más largo De recuperación Porque te vas Drenando Toda esa energía Te la vas quitando Del medio Y por eso Cuesta más Recuperarse Por eso cuesta Recuperar la autoestima Al margen del machaque Psicológico Al margen del maltrato Que hayas recibido Pero te quedas Impregnado O impregnada De los vacíos De la otra persona Porque cuando tienes Herida de humillación Eres tremendamente Responsable De todo Te sientes Tremendamente Responsable De todo Y por eso Te cargas Con todo esto Bárbara Ordóñez ¿Cómo se creó Esta herida En la infancia? Esta herida Da igual Si somos Hombres o mujeres Se crea En la infancia A través De la madre O a través Del progenitor Que se encargue De educarnos A comer A vestirnos A asearnos A limpiarnos A hacer las cosas Básicas De ser humano Hay familias De las que es la madre Y hay familias De las que es el padre Bueno Generalmente es la madre ¿Vale? Aunque bueno Puede ser que las cosas Estén cambiando Y se Se genera Con esta interacción Con la madre Al final Es un Bárbara Es un tema De falta de límites Con la madre Tenemos una madre Muy sobreprotectora Que a lo mejor Pues no ha permitido Que vivamos Muchas experiencias Por miedos Porque Nos ha tenido Entre algodones Eso podría ser un caso O a lo mejor Tenemos una madre Pues Un poco manipuladora ¿Vale? Un poco narcisista ¿No? Una madre Que ha sido más castigadora Con nosotros O con nosotras Que nos ha humillado Mucho ¿No? A través de sus heridas ¿No? Ha volcado Nuestra madre Sus heridas Sobre nosotras Sobre nosotros Sabemos que puede ser La madre o el padre Ahí tienes un poco El origen ¿No? Digamos que la herida De mi acción No sabe poner límites Porque tiene que poner límites Ahí atrás Con su madre Y con su padre Pero unos límites sanos No unos límites Desde el rechazo Porque si ponemos unos límites Desde el rechazo Voy a experimentar Lo mismo Que con mi madre Y con mi padre En mis parejas Entonces tengo que poner límites Desde la aceptación Tengo que poner límites Desde la compasión De saber que mi madre Se ha volcado sobre mí Sus miedos Y sus heridas Esa es su niña herida Entonces Desde esa compasión Puedo ponerle límites Pero si le pongo límites Desde que pesada mi madre Que pesado mi padre Voy a repetir lo mismo A mis parejas Porque lo estoy rechazando Aquello que rechazo Se manifiesta más en mi vida Para que yo Aprenda a aceptarlo Y aprenda a verlo Desde otro punto de vista Entonces Año 2023 Tu ex sigue dentro de tu cabeza ¿Por qué sigue dentro de tu cabeza? Sigue dentro de tu cabeza Porque estás en deuda Con él o con ella Porque estás esperando Que te devuelva algo No es que estás tú en deuda Tú sientes que él está en deuda contigo Entonces estás esperando Que te devuelva algo ¿Por qué? Pues porque tú le has dado muchísimo Porque tú te has vaciado En esa relación Has dado tanto Has sido tan generoso Soy tan generosa Que te has quedado Completamente vacío Entonces Te cuesta soltarlo mentalmente Porque hay una parte de ti Que está esperando Que le devuelvan Que está esperando Que reconozca Todo lo bueno Que hiciste por él O por ella ¿No? Entonces Crees que te debe algo Por eso no puedes soltarlo Por eso Fantaseas Con que algún día Vuelva A darte algo Y lo más grave De todo esto Es que Desde esta herida de humillación Hemos vivido Mucha manipulación Incluso Hemos vivido Mucho maltrato ¿Vale? Hemos vivido Mucho Narcisismo Seguramente Entonces Esperar Que una persona Altamente egoísta Esperar Que una persona Altamente narcisista Y que nos ha maltratado Venga A reconocernos Todo lo que le hemos dado Es imposible ¿Por qué? Pues porque Las personas Altamente egoístas No están diseñadas Para valorar No están diseñadas ¿No? Su personalidad Sus rasgos psicológicos Les impiden Conectar con el amor Conectar con la gratitud Porque son altamente egoístas Su historia de vida En su historia de vida No hay Mucho amor Tenemos que tener en cuenta esto Que siempre A ver Los satanizamos Y les satanizamos ¿No? A las personas narcisistas Como son monstruos Pues no son monstruos Son personas Que han tenido Una vida Que no ha sido fácil Ojo Con esto no quiero decir Que llames a tu ex Para volver con él O sea No O sea Que tengamos Un poco de compasión Estupendo Pero es para soltarle el rencor Pero han tenido Una vida difícil Entonces A una persona Que no ha recibido amor A una persona Que ha sido muy maltratada Yo no puedo esperar Recibir amor De esa persona Porque no está En su ADN Viene de familias Muy desestructuradas Entonces No puedo esperar amor De esa persona Y bueno Tendrá repuntes Donde a lo mejor No ha podido dar amor No digo que Que sean totalmente Oscuros Y siniestros Y siniestras ¿No? Pero Claro Esperar que una persona Que solamente va por la vida A ver que chupa Del bote De cada persona Que se encuentra A ver que puede sacar A ver que partido Puede sacar De cada persona Con la que se encuentra Pues no puedo esperar Que me devuelva En la misma moneda Que yo le he dado ¿Vale? Y también es importante esto Es que Yo creo que la otra persona Me debe algo Porque es que yo he dado A diestro y siniestro Yo he dado totalmente Sin límites Entonces Es como que Cuando tú das sin límites Hay una parte de ti Tu alma Se queda con la otra persona Es como que Te ha chupado la energía Y tú también Has permitido Que tu alma Salga de tu cuerpo Y al dar tanto Lo has dejado Con la otra persona Por eso Porque te has abandonado Muchísimo Entonces Tu alma está Con la otra persona Por eso No puedes olvidar A tu ex Porque toda tu energía Está con la otra persona Entonces Por eso Nos cuesta tanto Recuperarnos De una relación Narcisista Porque luego Hay que ir Trayendo Toda esa alma Que Te olvidaste De ella Con esto No estoy diciendo Que tú seas La culpable O el culpable De haber recibido El maltrato ¿Vale? Pero Ahí está Has dado demasiado Porque es el 2023 Y tú sigues Con tu ex En la cabeza Si tienes herida De humillación Porque no Cierras puertas Porque no pones Límites Porque eres tan bueno O tan buena Que piensas Que algún día Pues puede cambiar Que algún día Puede Puede volver A reconocer Todo lo que le diste Que algún día Bueno Pues no todo el mundo Es tan bueno Como tú No todo el mundo Es tan generoso Como tú Igual que hay Personas empáticas Hay personas Que no son tan empáticas Hay personas Más egoístas Entonces El llamarlo Hay personas Que hacen el bien Y personas Que hacen el mal No vamos a entrar ahí No vamos a hacer Juicios moralistas Tú eres empática Empático Y hay personas Más egoístas Ya está Pero no todo el mundo Es como tú Entonces Si le dejas la puerta A tu expareja Constantemente Sabiendo que te manipuló Sabiendo que Le diste de todo Y te desprendiste De tu esencia Al estar con esa persona Y que abusó de ti También Pues si le dejas la puerta No vas a poder Olvidarlo nunca Olvidarle nunca ¿Por qué? Pues porque Cada dos por tres Él va a llamar O ella va a llamar A la puerta Para ver si Tienes algo para darle Para ver si puede Volver a sacar algo de ti ¿Vale? Entonces Se te va a dificultar El desapego emocional Se te va a dificultar El sacarlo de tu mente ¿No? Y vas a vivir Atrapada o atrapado En una relación De abuso Que no ha terminado Y que no termina nunca Tienes que ser radical Porque es esto Aprendizaje Aprender a poner Límites ¿Y qué son los límites? Muros Como castillos Para esta herida En concreto Porque Tienes un lado Muy blandito Dentro Entonces Ese lado blandito Ese lado empático Se convierte En tu cruz ¿Por qué? Te hacen Cosas gordas Te hacen faenas Y tú lo permites Y lo perdonas Y no pasa nada ¿No? Te comportas al final Como Como una persona Que lo consiente Todo Entonces Si lo consientes Todo Pues El dolor Que vas a consentir Va a ser Todo el que puedas Todo el que estés Dispuesto O dispuesta A tolerar Entonces La herida de iluminación Tiene un bloqueo A la hora de bloquear O sea No quiere bloquear Bueno Claro Eso fomenta más Tu adicción ¿Vale? Y fomenta que Pues la persona Que ha abusado de ti Pueda llamar a tu puerta Cuando quiera Cuando le dé la gana Entonces Año 2023 Año nuevo Tiene ese día de humillación Y tu ex Sigue en tu cabeza ¿Qué vas a hacer al respecto? Estás haciendo algo O simplemente Claro Es que la herida de humillación Pues se mete en la codependencia Y esto es un espacio muy adictivo ¿No? Es una adicción Entonces Tú cuando quieres dejar de fumar ¿Qué haces? Pues dejas de comprar el tabaco Dejas de ir al estanco A por tabaco Y seguramente Dejes de ir con personas Que fuman Porque necesitas Poner límites Necesitas dejar de fumar Pues cuando quieres Desengancharte De tu expareja Que fue un poco narcisista Y manipulador O manipuladora ¿Qué haces? Tienes que dejar de ir Al estanco A comprar Pues esto es lo mismo Tienes que poner Todos los límites posibles Porque si vas al estanco Bueno Porque si dejas de fumar Y ya no vas al estanco Pero te vas con gente Que fuma Pues estás vulnerable A caer de nuevo otra vez En el paquete de tabaco ¿No? Sobre todo Los primeros años ¿No? O los primeros meses Cuando dejas de fumar Pues esto es lo mismo Si Has vivido una relación de abuso Con una persona narcisista Y no le bloqueas Pues dejas también Que Que La puerta abierta ¿Vale? Si has vivido una relación De abuso narcisista Y te sigue relacionando Con Con el mismo entorno Que rodea A la persona narcisista Pues Tienes todas las papeletas Para volver a consumir ¿Vale? Entonces Las adicciones A ver Las adicciones se vencen Trabajando los vacíos emocionales ¿No? No siendo Pues si Hay que ser radical ¿No? Yo puedo dejar El tabaco Puedo dejar el alcohol Puedo dejar Una expareja narcisista Entonces Si está bien ser radical Pero tengo que hacer Un trabajo interno Tengo que ir a mis vacíos Tengo que atender mis vacíos ¿No? Porque Tú has caído En esa relación Por tus vacíos ¿Vale? Has cubrido tus vacíos Has estado cubriendo tus vacíos Con esa relación Con esa persona Tú tiendes a cubrir tus vacíos Ayudando a los demás Porque te sientes útil Porque te sientes generoso Porque te sientes bondadoso Bondadosa Ese es tu vacío A pesar de que sea algo bueno Y vaya disfrazado de bondad Y de generosidad Eso es un vacío Que hay que atender Porque es que si no Vas a volver a tropezar Con la misma piedra Entonces Necesitas trabajar tu vacío Necesitas ir al origen Y tus vacíos Vienen de tu infancia Seguramente La relación con tu madre Y con tu padre Y detrás de la área de humillación Pues Hay casos de bullying En el colegio Y también hay abusos sexuales En la infancia Seguramente Episodios sexuales Que han generado mucha culpa Hay situaciones Pues Donde al final No ha habido límites Y donde El entorno Ha podido abusar de ti O a lo mejor Hay mucha sobreprotección A lo mejor Es que tienes 30 40 o 50 Y tu madre y tu padre Te siguen sobreprotegiendo Te siguen tratando Como una niña Como un niño ¿No? Entonces tú estás Todo el rato En una especie De inocencia En un estado de inocencia Que nunca acaba Que nunca finaliza Entonces Claro La inocencia Trae muchas consecuencias Trae mucho abuso Entonces Hay que atender El vacío Que te hace Caer En relaciones De codependencia Que te hace elegir A personas A las cuales Tú quieres salvar Y ellos o ellas Necesitan Que les salves Desde tu herida De humillación Vas a atraer A personas Con grandes traumas Con grandes historias Drásticas Familiares Con familias Muy desestructuradas ¿Por qué? Pues porque Necesitas salvar Necesitas realimentar Que eres buena persona Bueno Pues el ser buena persona A veces Trae consecuencias ¿No? Muy duras Y ya seguro Que lo has comprobado En alguna relación Narcisista Entonces Año 2023 Tu ex sigue en tu cabeza No puedes esperar Que la persona Que te Supuestamente Que te ha Que te ha maltratado O que ha abusado de ti Vuelva a devolverte Nada No Porque Esa persona Tiene una naturaleza Egoísta ¿Vale? Y porque Esa persona Está todo el rato Moviéndose Desde sus heridas Desde sus heridas Emocionales Está todo el rato Envuelto Y envuelta En sus propios Traumas Es una persona Muy traumada Entonces Si esa persona No mira sus traumas Pues no va a parar De comportarse De forma egoísta Entonces Esa persona No está dispuesta Para dar En la vida Solamente está dispuesta Para recibir Solamente quiere recibir ¿Por qué? Pues porque Internamente Ha vivido Tanto daño Que piensa Que la vida Le debe Por naturaleza ¿Vale? O a lo mejor Simplemente Es que ha tenido Un padre O una madre Que ha alimentado Mucho su narcisismo Que le ha hecho Sentir el mejor La mejor Que es súper valioso Que es súper valiosa ¿No? Lo ha llevado Hasta arriba Del todo ¿No? Lo ha endioseado Endioseado ¿Verdad? Endioseado Entonces Claro Su madre O su padre Pues le han convertido En Una persona Altiva ¿No? Que piensa Que todo Lo que hay en la vida Lo merece Por naturaleza ¿No? Que todo le pertenece Por naturaleza Hay distintos tipos De personalidades Narcisistas ¿No? Distintos Pasados Que pueden Fomentar La creación De una personalidad Narcisista ¿Vale? Entonces Estas personas O este tipo De personalidades No cambian Es muy complicado Es muy complicado Y si alguien Con comportamientos Narcisistas Porque todos Tenemos comportamientos Narcisistas Y egoístas Si alguien Con comportamientos Narcisistas Quiere cambiarlos Se ponen manos Se ponen manos A la obra Y lo vas a ver Rápidamente ¿Vale? Pero una persona Narcisista Altamente egoísta No se pone A cambiar Nada Solamente Echa balones Fuera Y si te puede decir Que va a cambiar Pero luego no cambia Y te pide perdón Pero luego no cambia O sea Ya Ahí tienes toda la respuesta Sal de ahí Si ahora mismo Estás En una relación De este tipo Donde el otro Te dice que cambia Pero no cambia Pues Podrías ser Una persona Narcisista Entonces Está claro Que cada uno Llevamos nuestro propio ritmo A la hora de evolucionar Pero En los hechos Se ve Realmente Si el otro Es coherente O no es coherente Si el otro Es empático No es empático Si el otro Hace cosas Que te hacen daño Y te pide perdón Pero sigue haciendo Las mismas cosas Que te hacen daño Sal de ahí Podrías ser Una persona Narcisista Y te va a machacar Muchísimo ¿Vale? Entonces Año 2023 Y tu ex Sigue en tu cabeza Tiene ese día de humillación La semana que viene Vamos a dedicar Toda la semana A Analizar Cómo Cómo salir De una relación O cómo recuperarse No cómo salir Sino Cómo me recupero yo De una relación Narcisista De una relación De abuso Donde Me he quedado Vaciada Vaciado Así que le vamos a dedicar Cinco Masterclass La semana que viene Para Conocer los pasos Que existen Para recuperarse Después de una relación De abuso Narcisista No es fácil El proceso Pero Hay unas fases O sea Se puede Favorecer Esa Esa Recuperación Así que te espero La semana que viene Por mi parte Ha sido un placer Compartir contigo Esta Masterclass Si quieres sanar Desde el origen Tu herida de humillación Si quieres Ir A tus vacíos Que hacen que caigas En relaciones De codependencia Pues ya sabes Que está abierta La próxima edición De mi proceso grupal Para sanar Las heridas emocionales Desde la raíz ¿Cómo acceder A esta edición? Bueno Pues si estás en Instagram Te vas a mi perfil En mi perfil Tienes un enlace Donde pinchas Y ahí tienes Toda la información Y da igual En el país En el que estés Llego a cualquier Parte del mundo ¿Vale? Si estás en Youtube En la parte De los comentarios También tienes Esta información Y si estás en Spotify También tienes Hay un link Con toda la información Aviso también Para Youtube Que a partir de ahora No habrá directos En Youtube Subiré los vídeos ¿Vale? Los voy a subir Todos los días Para que los puedas ver Cuando tú quieras Eso sí Pero no habrá directos En Youtube ¿Vale? Si quieres interactuar Conmigo en directo Tendrás que venirte A Instagram ¿Vale? Y si no Pues me dejas tu comentario También en el vídeo Y yo te respondo Cuando tenga un hueco ¿Vale? Así que Ha sido un placer Tenerte al otro lado Nos vemos mañana Aquí a la misma hora Como siempre Que vamos a por la herida De traición ¿Vale? Que también Pues bueno Tiene su miga Un abrazo Y cuídate mucho Gracias